Este acontecimiento ocurrió en el siglo pasado entre los años 1840 y 1870 fecha cada vez más difícil precisar en lo que fuera la Villa de Mercedes provincia de Corrientes, República Argentina cuando las luchas intestinas desangraron y dividieron al país y a la provincia entre unitarios y federales entre azules y colorados por cuestiones principistas o más por ambicionar el poder Antonio Gil fue un trabajador del campo de la zona del Payubre a quien por su reacción contraria a las órdenes de los caudillos se lo consideró un gaucho alzado muy similar al gaucho Leiva o a Parillo Altamirano uno de los tantos campesinos víctimas de las luchas fratricidas de este nuestro pasado histórico cuando se enfrentaban azules y colorados cuando de haber participado en varias acciones sangrientas y de no estar de acuerdo con el derramamiento de sangre entre hermanos en una lucha estéril a sus convicciones decide desertar según se cuenta una noche muy serena sumida en lo más profundo de su sueño se le apareció Nyandetjar Dios Guaraní ordenándole no pelear más no derramar sangre de hermanos inocentes por eso su decisión de abandonar las filas para las cuales había sido reclutado sin su consentimiento y sin posibilidad de negarse a las obligaciones que le imponía capturado nuevamente y llevado ante la presencia del entonces jefe departamental de Mercedes coronel Juan de la Cruz Salazar un ex guerrero del Paraguay dio sus explicaciones argumentos y descargos justificando su actitud habiéndolo escuchado el coronel Salazar no creyó en su descargo y con firmeza lo trató de hasta cobarde muy severo en sus decisiones le reprochó su acción que consideraba un mal ejemplo para su tropa y que sería rigurosamente castigado y de esa manera cruelmente se procedió cuentan que un 8 de enero después de una fiesta de San Baltasar en lo de Doña María una brasileña que trajo el santo desde su país Antonio Fil y sus compañeros desde afuera y sin bajarse del caballo observaban a distancia este extraño baile en homenaje al santo y luego continuaron su viaje el primer montecito que encontraron les pareció apropiado descabalgaron y se pusieron a descansar encontrándose semi dormidos la patrulla de milicos los localizaron los sorprendieron y lo detuvieron a sus dos compañeros lo mataron allí mismo a trabucasos y a Gil por gaucho alzado y desertor lo llevaron preso deciden luego llevarlo a Goya para que sea juzgado pero en ese interín su fiel amigo el coronel Velázquez otro bravo correntino y también ex guerrero del Paraguay quien mucho quería Antonio Gil le dice al coronel Salazar por qué lo mandaste preso a Gil y este le responde el reo no ha cumplido con su deber y cabe el castigo no alegar che coronel exclamó Velázquez alegar era una de las pocas palabras en castellano que sabía decir el coronel guaraní y con ella quería decir que en la emergencia no correspondía el frío razonamiento de la ley sino el razonamiento que surge de lo profundo del sentimiento dictado por la intuición que da la sangre Salazar tenía un gran respeto por Velázquez y al ver su firme actitud de desagrado por la medida que perjudicaba a su amigo Antonio Gil quiso complacerlo y le propuso traeme 20 firmas de los principales de la zona y le pondré en libertad a tu amigo Velázquez enfrentando a su jefe le dijo acá están las 20 firmas ahora espero que cumplas con tu palabra Salazar cumplió mandó un propio a Mercedes ordenando la libertad de Gil pero fue tarde la orden no pudo cumplirse pues según se decía que cuando un preso se remitía a Goya para ser juzgado nunca llegaba a destino lo mataban por el camino con el pretexto que quiso escapar siempre se daba la misma explicación una especie de justicia sumaria muy común en aquel entonces cuando lo llevaban a Gil la partida policial lo obliga a descender lo maniataron y colgaron en un espinillo y un indio de la partida policial lo devolvió antes de ser muerto le dijo a su matador sé que vas a derramar sangre inocente en camino está mi perdón mandado no es culpado toma mi cuchillo y matame pero si te digo que cuando llegues a Mercedes junto con la orden de mi perdón te vas a enterar que en tu casa tu hijo se está muriendo de una mala enfermedad no importa hermano ante Dios invoca mi nombre y tu hijo se va a salvar el indio no le creyó y lo mató cuando regresa la partida policial se confirmó lo dicho por Gil el indio encontró a su hijo moribundo y desesperado lo invocó a Gil para que salvara la vida de su hijo al día siguiente el niño estaba curado arrepentido le fabricó una cruz de Ñendubay y al hombro y a pie la llevó hasta el lugar del asesinato rogándole al Señor decía perdón Padre nuestro perdón amén este fue el primer milagro y fue la primera cruz que hubo en el lugar la cruz de Antonio Gil aún resonaba en los oídos del matador las últimas palabras del gaucho Gil cuando le dijo cuando mi sangre inocente derramada llegue a Dios volveré convertido en favores para mi pueblo desde entonces y hasta ahora los visitantes devotos y promeseros llegan hasta el lugar trayendo su presente en forma de placa velas cintas flores dinero y un montón de cosas más como ofrenda por los favores recibidos y también le rezan un bendito para que su alma descansa en paz cuidado no pase de largo porque le puede ir mal el día 8 de enero aniversario de su muerte nadie quiere faltar y todos quieren cumplir desde distintos lugares del país ya sea en micro auto camión carro caballo a pie y hasta en silla de ruedas allí se hace presente no importa el calor la lluvia el barro la distancia solo importa estar allí para rezar festejar con un baile y expresar su agradecimiento es algo inimaginable es un mito popular y un lugar de veneración como quien sale pa'l norte tira al oeste y se va a poco más de una legua de Mercedes allí está parece una llamarada quemando el espinillar las velas queman abajo las banderas al flamear cuentan que un 8 de enero después de un San Baltazar de lo decía María la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a cestear y aunque estuvo acompañado nada pudo y se entregó mataron a trabocazos a los otros que eran dos y a él a él que tenía sentencia por gauchillo y desertor lo colgaron de los pies que un indio lo degolló cuentan que siendo famoso por su gran temeridad con un fallé en la mirada y otro en la mano capaz de paralizar a toda la partida policial lo grande de Antonio Gil fue quien no quiso pelear se hasta les dio su cuchillo para hacerse degollar eso sí dejó bien claro su inocencia federal si robó le robó al rico por justicia popular la inocencia de los pobres se llama necesidad chamigo de faja y poncho rojo tenías en los ojos cabún de ir por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas Antonio Gil dicen que san la muerte cuidaba de tu suerte Antonio Gil y los que te buscaban si te tiraban no te pegaban Antonio Gil correntino y te gente fiel de más si te alzaste fue por la libertad ni bien volvió la partida cumplida la comisión se comprobó su inocencia y la gente se enteró por los mismos matadores de todo lo que pasó y de la cruz de espinillo que allí clavada quedó la cruz la cruz que tanto jaleo vino a suscitar después cuando el dueño del lugar falló con todo allí fue que se volvió medio loco y le empezó a suceder una collera de cosas que son para no creer desde entonces los viajeros le dejan algo al pasar plata velas o cigarros que usted los puede ocupar con tal que reza al llegarlos por el difunto no más no haya pasar de largo chaque le puede ir mal si con rezar un bendito nada pierde y ha de ganar cruces de piezo forjado también le suelen dejar y hay promesas que se pagan con un balde en el lugar por eso algunos domingos concordiona y baracá resucita la bailanta y es ese un milagro más y hay quien dice que mi pueblo mi pueblo muy pronto lo va a imitar las niñas estancieras soñaban que vos eras su paladín mientras que los patrones y los matones veían visiones pensando en ti soldado correntino seguías el camino de san martín gente de madariaga de poncho y daga cabeza paga por resistir correntino y té gente fiel de más si te alzas te fue por la libertad guapo cumbae limpia sangre abad moriste en tu ley por la libertad como quien sale pa'l norte y tira al oeste y se va a poco más de una legua de mercedes ahí está parece una llamarada quemando el espinillar las velas prenden abajo las banderas al flamear dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar de lo decía María la partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a sentiar aunque estaba acompañado nada pudo y se entregó mataron a trabucazos a los otros que eran dos y a él pues tenía sentencia por gauchillo y desertor lo colgaron de los pies y un indio lo degolló cuentan que siendo famoso por su gran temeridad con un fallé en la mirada y otro en la mano capaz de paralizar a toda la partida policial lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear si hasta les dio su cuchillo para hacerse degollar eso sí dejó bien claro su inocencia federal si robó le robó al rico por justicia popular la inocencia de los pobres se llama necesidad de paja y poncho rojo tenías en los ojos tabure por eso es que mirabas y enamorabas o castigabas a Antonio Gil dicen que san la muerte cuidaba de tu suerte Antonio Gil y los que te buscaban si te tiraban no te pegaban Antonio Gil el gaucho de la verdad el gaucho que no traiciona a su pueblo el gaucho que tarde o temprano nos da lo que le pedimos el gauchito Antonio Gil por eso elevemos todos nuestras manos hacia el cielo todas las manos arriba saludando a nuestro amado gauchito Antonio Gil porque es él el participante el protagonista de esta fiesta no somos nosotros así saludamos con nuestra fe y nuestra esperanza a nuestro amado gauchito Gil pidiéndole que este año también sea mucho pero mucho mejor y que Dios y la Virgen y este gauchito tan amado los ilumine a todos ustedes hermanos en Cristo felicidades para todos ¡Viva la gauchita Gil! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!